Según el problema dice que AB vale 10 centímetros, acá está AD, su medida es 10 centímetros, AO vale 6 centímetros, AO es de A vale 6 centímetros, OD vale 9 centímetros, acá está OD, este acaba de 9 centímetros y CD vale 15 centímetros, este CD de acá valía 15 centímetros. Perfecto, lo que me permite también es calcular OB más OC, o sea, este OB más este OC. Al cual yo le voy a poner, ¿sabe qué cosa? Le voy a poner X, y le voy a poner X, o sea, al final y al cabo te están pidiendo calcular X más X. Ahora, como te dicen que estas dos líneas, estos dos segmentos son paralíos, entonces deben cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, los ángulos que tú estás viendo acá, son llamados ángulos alternos internos, y tienen que ser de la misma medida, ALFA y ALFA. Los ángulos que tú estás viendo aquí, este de acá, y este de acá, también son ángulos alternos internos, o sea, el centro de beta, esto también valdría de... Muy bien, los ángulos que también podemos determinar por esta parte, o sea, este ángulo que está acá, y este ángulo que está acá, son opuestos por el artesano, le voy a poner Z y N. Entonces, se me da cuenta, que el triángulo A o D, y el triángulo D o C, son triángulos semejantes. Bien, en el cual entonces ya digo, profesor, el triángulo A o D, y el triángulo D o C, son respectivamente semejantes. Entonces, como son semejantes ambos, se supone que los lados a los cuales se le ponen los ángulos congruentes, deben ser proporcionales, por propiedades de semejanza, ¿sí o no? Claro que sí. Por ejemplo, en el triángulo chiquito, a X se lo pone ALFA, entonces a X se lo pone ALFA. Mientras en el triángulo grandote, a X se lo pone 9, o sea, entre 9. ¿Te das cuenta? Mira, acá a ALFA se lo pone X, y acá a ALFA se lo pone 9, son proporcionales. ¿Y esto será igual a quién, profesor? Ah, ya. Esto va a ser igual, entonces, a, mira, acá, en el triángulo, en el triángulo chiquito, en el triángulo chiquito, a X se lo pone 10. ¿Y eso? Ah, ya, es igual a 10. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, quién, profesor? Entonces, como en el triángulo grandote, a X se lo pone 15. ¿Está bien? Claro que sí. A X se lo pone 15. Entonces, así es. Y se cumple esa proporción. Muy bien, profesor. Y entonces simplificamos, simplificamos a gusto, ¿vale? Sería entonces, profesor, acá, este, tercia 3, tercia 5. Y entonces sería 10 entre 5, 2, por 3, 6. Bueno, yo tengo mi primer resultado, entonces, no, no me molesto porque ya salió este primer resultado, que es el valor de X. Ahora me faltaría calcular el valor de X. Y eso lo voy a hacer también con la semejanza de esos triángulos. Digo yo, mira, en el triángulo grandote. Observación. A beta se lo pone Y. Entonces, Y se lo pone a beta. En el triángulo chiquitito, a beta se lo pone 6. A beta se lo pone 6. Muy bien, y eso va a ser igual. Eso va a ser igual, a ver, a ver, ¿qué más queremos? Ya. A beta se lo pone Y en el triángulo grandote. Entonces, acá, le voy a poner Y. Sobre. Y en el triángulo chiquitito, a beta se lo pone 10. A beta se lo pondrá 10. Entonces ya tenemos esa relación y diremos, mira vamos a sacarle todo lo que se pueda Quinta, 3, quinta, 2 Quinta, 1, quinta, 3 Entonces este 3 pasa a multiplicar y que será igual a 3 por 3 ¿Cuánto es eso? Eso vale 9 Entonces yo ya sé que Y valdría 9 Claro que sí ¿Te das cuenta? Recontra facilísima y sencilla Y entonces puedo decir yo Por lo tanto, por lo tanto ¿Qué cosa, profesor? X más Y sería la suma de 6 más 9 ¿Y eso cuánto es, profesor? Eso vale 15 centímetros Eso señoras y señores, déjenme decirles Que es la famosísima que repetirá nuestro problema O sea, la clave sería la de Nebuli